Una promotora de salud identificada como Lidia de Jesús Bojorquez fue asesinada este miércoles en el Cantón Santa Rosa del municipio de Ciudad Arce, en el Departamento de la Libertad. Según información de la PNC, la promotora se encontraba trabajando cuando fue atacada por pandilleros que le dispararon sin mediar palabras. Bojorquez, quien deja a dos hijos en la orfandad, era la única profesional que se desempeñaba como promotora en este sector. Con imágenes de Jonathan Funes, este es un informe para laprensarafica.com